Mejores ventas para el sector restaurantero y hotelero se vislumbran en el puerto de Veracruz y Boca del Río debido al color verde a nivel estatal en el semáforo epidemiológico de la emergencia sanitaria por el COVID-19, sobre todo de cara al Día de Muertos. Pues empezamos a poder tener una captación de turismo de cara, por ejemplo, a las fechas de este fin de semana de Día de Muertos, de Día de Todos los Santos, que son de viernes hasta el martes y el hecho de que estemos en verde va a ser un buen beneficio. Daniel Martín Lois, empresario adherido a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, explicó que, sumado al color amarillo a nivel municipal, han mejorado los números para el sector turístico. Sí estaremos sobre un 70% en restaurantes, si no me equivoco es un 70% ya. Hay que esperar a tener tres meses semáforo verde para poder estar al 100% y en hoteles 75%. Martín Lois dijo que esto les ayuda a recuperarse y si la tendencia se mantiene el resto del 2021, para 2022 se podrá tener una nueva normalidad con repunte en el sector turismo. Estamos todavía lejos de llegar a lo que podíamos haber vendido en un fin de semana del 2019. No obstante, ya empezamos a tener picos de ingresos importantes que nos empiezan a poder subsanar deudas que adquirimos durante la época fuerte del tema del COVID. Abraham Nazar, RTV, más noticias.